Música Mi nombre es Renzo Farge, trabajo en la Casa de la Literatura Peruana y soy integrante del equipo que creó el mapa literario de Lima Centro. Estamos aquí en la Feria Ricardo Palma para dictar un taller nuevo que surgió a partir de la idea de la creación del mapa. Es un taller de mapeo literario colectivo que hemos titulado Crónicas de la Ciudad Escrita. La idea es reunir a personas que residen en Miraflores y también en otros distritos, reunirlos y poder conversar acerca de su rol como lectores de literatura que habla sobre Miraflores y sobre Lima y poder conversar además acerca de sus experiencias en este distrito, ya sea como transeúntes, ya sea como lectores, como residentes y a partir de todas esas experiencias crear un mapa, en realidad varios mapas colectivamente para poder mostrar las diferentes maneras en las que el lector se ha apropiado del distrito de Miraflores. Aquí pueden ver, esta es una adaptación del mapa de Lima Centro que hicimos en la Casa de la Literatura y no solamente pusimos citas de ficción que hablan de lugares específicos que están marcados con puntos, sino también decidimos un poco intervenir el espacio del plano, del centro con textos. La idea en este taller de mapeo literario colectivo, sobre Miraflores más bien, es que los participantes puedan traer sus propias lecturas, sus propias citas, sus propios recuerdos de lugares que están mencionados en obras literarias como de Vargas Llosa, de Ribeiro, de Luis Loaiza, de Zabaleta, que son escritores que hemos leído especialmente para poder dirigir ese taller. Y bueno, la idea es que ellos creen su propio mapa de manera colectiva usando criterios propios y personales, que ellos mismos van a elegir y van a poder quizá intervenirlo de una manera similar a esta, quizá hacer un mapa mucho más personal acerca de su relación con Miraflores, no necesariamente a través de la lectura, sino también a través del hábito de lectura, quizá en espacios públicos, en bibliotecas, y a través de esto poder construir junto con todo un grupo de personas una manera de mirar Miraflores a través de la literatura y la relación con el libro.